¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todos bien por ahí? Espero que sí. Acá estamos. Sí, porque vamos muy bien. Y hoy vamos a ganar de vuelta. Muy bien, más como décimo. Bueno, pero vamos a ganar de vuelta. Y si hoy, no sé con quién van a jugar, porque la verdad todos lesionados salieron. Se nota que el preparador físico está muy bien. Bueno, vamos que tenemos partidas de Boca versus... Lanús. Lanús-Boca, lindo partido para estar disfrutando el sábado a la noche ya prácticamente. Y también el lunes no se olviden que tenemos una reacción del partido de River. Así que tenemos el domingo libre, veremos qué pasa. Y ahora a disfrutar el partido de Boca. Ahí abajo pueden estar dejando los comentarios y los esperamos en nuestras redes sociales. Ariel te lo muestra y Gaby te lo muestra. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitch. Buscan todas las plataformas y ahí vamos a estar, obviamente, transmitiendo siempre. Bien, bueno, vamos. Tenemos partido, Boca Lanús, lo vamos a disfrutar. No se olviden de dejar los comentarios, de darle click a la campanita. Así que cada vez que estemos armando un video o algún vivo, ustedes saben y se pueden sumar a las transmisiones. ¿Correcto? ¡Listo! Vamos, primer tiempo. Vamos, a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Ahí se viene. Y se viene Lanús, la primera. ¡Casi le hacen un gol a Boca de la mitad a la cancha! ¡Casi le hacen un gol a Boca de la mitad a la cancha! ¡Ya! ¡Ya! Intentó seguir pero volvió a sentarse para que lo asistan. ¡Bien da, bien da! ¡Dinad, dinad! ¡Memebeto! 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 ¡Qué pasó, Memebeto! ¡Qué pasó, Memebeto! ¡Qué rayos! ¡Vos comió que un gol! ¡Meme Beto! ¡Qué pasó, Meme Beto! ¡No está bien, nadie! ¡Listo! ¡Chao! ¡Y ahí! ¡Uuuh! ¡Parece la ropa de Panamá! ¡Uuuh! ¿Qué pasó? ¡Perdieron la pelota! ¡En la saldita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Se la sacó! ¡Al otro lado! ¡Mierda, que da! ¡Listo! ¡Ya la perdió! ¡Midiós! ¡Al fin, querido! ¡Oh, Meme Beto! ¡Vale, esto otra vez! ¡Me tomó, él! ¡Meme Beto! ¡Meme Beto! ¡La tiraste a la tribuna, Meme Beto! ¡Delante de la línea de la pelota! ¡Después la pierde Boca! ¡Y ahí la vuelve a recuperar y termina en el tema al centro! ¡Gran Andes! ¡Ron Caglia! ¡Ron Caglia! ¡Ron Caglia saca del centro! ¡La sacaban que dos para... ¡Dale! ¡Pegá al arco de una vez! ¡Medina! ¡A dónde pateaste, Medina! ¡A ver si la bajan de esa cancha chica que tienen! ¡Esa mitad de cancha que tienen! ¡De 40.000 personas nada más! ¡Y después tenía centro, fíjate! ¡Acá tenía Ramírez que le pide la pelota! ¡Orozco! ¡El otro rapidito granate! ¡Orozco! ¡Engancha a Orozco! ¡Meta centro que está Díaz! ¡Viene al centro! ¡Oh! ¡Valentini! ¡Quedó para Belmonte! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se sacó Boca! ¡Se sacó Boca! ¡Cáse lo vacunan, bosteros! ¡Casi cabecea de la Vega! ¡Ahí estaba el gol! ¡La metió Barco! ¡Gran pase Benedetto! ¡Si no se mete en Omsay! ¡No se la dio porque estaba en Omsay Benedetto! ¡Vino la pelota para Ramírez! ¡Uy! ¡Y dale! ¿Qué pasó? ¡Sí, señores! ¿Qué pasó? ¡No entra! ¡Romero, no entra! No entra, Romero, no entra! ¡Afuera, Romero! ¡Viene el arquero! Igual. ¡No me supo! ¡Me supo! ¡No para! ¡No me supo! ¡No me supo! ¡Medina, tardío! ¡Oh, bueno! ¡Se anima la luz! ¡Iro en el centro de Sánchez Pinio! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡Díaz! ¡Díaz! Que no la tocó en el final del primer tiempo! ¡Gol de la luz! Y si no gritaba normalmente, en cualquier momento, empiezan los chiflidos de los bosteros que van perdiendo! ¡Gol de la luz! 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 Ya lo empiezan a omitir a los jugadores, van a tardar mucho, van a empezar a silbar, a cantar, todo eso, hay que ganar, sí o sí. ¿Cuánto van a tardar en empezar a cantar eso? ¿Cuánto van a empezar a cantar? El arquero ni se movió, eh. No sé qué le pasa a ver. Se lo cambió el defensor. ¡Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Durmió Valentín! ¡Primer tiempo! Así de rápido. Así de rápido. Van y terminó el primer tiempo. Pierde Boca, 1 a 0. ¿Cuánto tardará la gente en empezar a silbar y a cantar? En contra. A ver, ¿cuántos goles más le hace la luz a Boca? A ver, ¿cuántos goles más le hace la luz a Boca? ¡Volvió Valentín! ¡Volvió Valentín! Están todos quietos. ¡Otra vez están todos quietos! ¡Mirá! ¡No se mueven! ¡Nada! ¡Mirá! ¡Nadie se mueve! ¿Dónde se levantan? ¡Parado están! ¿Pero saltando no? ¡Vamos a carrera por... ...centro de Paul Fernández! ¡Volvió Valentín! ¡Volvió Valentín! ¡Volvió Valentín! ¡Volvió Valentín! ¡Volvió Valentín! Anselmino, Fernández, Medina, Paul Fernández. La gente se irrita, ¿eh? Empiezan a silbar en la bombonera. Medina. Te dice. Y Medina va para atrás. 15 minutos, te dije que duraba, te fue el gol. 15 minutos y empiezan a llorar. Ah, no, no, bueno, listo. Perdiste, otra vez. La sacaba Cáceres. Yo no. Y Medina va a reponer Boca por el sector izquierdo. Se da vuelta. Se espera, ¿no? Porque quiere que le dé más ritmo. Boca que le dé velocidad. Sí, perdón, Fede. Se da vuelta a Juega. Lo llama Lautaro de Costa si viene Laucha en Lanús. El jugo de Anselmino. Valentini. Ramírez. ¡Oh! Empiezan a silbar a los bosteros. ¿Qué pasa? Dan de Riojo, Boca. Están de Riojo, Boca. Valentini ahí mirando. Sánchez, Viña. Lima. Aguilar. No, yo puedo ir. 34 minutos y media. A ver, nosotros no. Cortés. ¡Corre! Para Romero, 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 para que vaya Beneleto. Beneleto, ahí va Pimpa, Pimpa. No, dice Árbitro. Beneleto. Ah, tirarte, dale, no, espelar de nada. ¡Beneleto! Vamos a verla seguramente en un ratito. Que termine, por Dios. Si alguien corrige. Corre. Tiro de esquina para la luz. No, le abran el portal y nos vamos todos. No, no. Una de Rote Esquivel en la salida. Entrega mal la pelota. Nada. Se tiró, me me vendo. No, se tiró. Es cualquier. Mirá, mirá, mirá. Se tiró. Terrible el piletazo. No. No. Tiro de esquina para la luz. Treinta y seis. Hace que le hagan pegó un piñazo. ¡Viva! ¡Gol! ¡Dios! ¡Me veo calzante! ¡Viva! ¡Cómo se salgó Boca! ¡Y salgó! ¡Salgó! ¡Salgó! ¡Del segundo! ¡No se va a que por el momento! Valentini. Valentini. La pelota de Cortés. Yo no entiendo a Bárbara. Ya quedaba la pelota para Bárbara. Bárbara para que vas a buscar la pole. ¡Centri y Benedetto! ¡Centri y Benedetto! ¡Benedetto! 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 ¡Bien! ¡Al fin! ¡Querido! ¡Vamos! ¡Adelantalo! 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 ¿Qué pasó? ¡Gritaron el gol al pedo! Sí, me lo poné. ¿Eh? Estaba muy solito. Estaba habilitado. Estaba habilitado o no estaba bien. Y... Ahora queda ir, ¿no? Mirá. Estaba habilitado. Lo digo ahora para que después no me digan nada. Estaba habilitado. Estaba mirando la pantalla. No me atrevo a decir nada acá, ¿eh? Aquí está en el delante de Oca. Muy finitas. Estaba mirando todos. A ver. Barilio. En el mar. En el mundo de Marina. Está habilitado. Tranquilo que está habilitado. Yo me entrego a la tecnología acá, ¿eh? Porque es milimétrica. No, 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 no. Eso es barco. Pero ahí no ve la idea de hacer el día. ¿Y pero por qué la...? ¿Sería así, señores? No sé. Es bueno. Te dije que era gol. Ahora, Gini. Te dije que era gol. Para que después no digan nada. Te dije que era gol. Terminó. 1-1. 1-1. Dijo, chao, Gini. ¿Qué pasó, Bostero? ¿Qué pasó, Bostero? No, no, no.